ganadora de diversos premios internacionales como el festival de cine de moscú donde obtuvo el galardón a mejor dirección del club de cineastas de rusia y del público la película luna negra fue presentada con alfombra roja en la cadena de cine más importante de méxico su director tonatiú garcía hizo la presentación de la premier en donde invitados especiales y actores disfrutaron de la trama que se basa en el movimiento por defensa del agua del municipio de jalcomulco y que desencadena una historia de amor en situaciones familiares comunes al decidir que la historia de la película que quería hacer iba a ser inspirada en hechos reales y en esta movilización social se tuvo que hacer investigación entonces visité la comunidad de jalcomulco sus alrededores no sólo para entrevistarme recabar testimonios de las personas que participaron en esa movilización también para observar la escenografía pensar en locaciones en toda la logística que íbamos a implementar para grabar me llevé cerca de ocho nueve meses escribiendo aparte de los meses de hacer investigación la película llega ya a tierras mexicanas para ser proyectada en salas de cine comercial abriendo en 90 salas del país que después de haber obtenido en 10 países más de 90 nominaciones con 35 premios el productor del film tonatiú garcía destacó lo orgulloso de mostrar a través de la música la tradición veracruzana por eso invita a disfrutar del cine hecho en méxico es una película muy completa los invito para que asistan a las salas de cine ya está en cartelera a partir del 22 de febrero piedad pérez morales rtv más noticias